hey hola qué tal a todos bienvenidos una vez más a gameplay studio una vez más los saludo a todos empezamos este 2023 con un sinnúmero de gameplays de la playstation 5 simplemente porque quiero que ustedes entiendan que este canal se trata de eso mismo de un balance aquí no somos piperos aquí no somos de xbox aquí no somos de nintendo aquí somos gamer y si usted viene a mi canal viene a ver diferentes juegos usted tiene la duda de algún juego quiere que yo le traiga un gameplay solo déjenmelo saber en caja de comentarios interactúe conmigo de like y si le gusta lo que ve en el canal no es obligatorio pero suscríbase esto se hace con mucho cariño así que vamos a darle hoy al final fantasy 7 bueno yo no hago postcard como no hago postcard aprovecho estos momenticos que tengo con ustedes para poder conversar y quería decirle que este juego en específico aunque playstation se tardó un montón en sacarlo a la luz para mí es uno de los mejores remake jamás creados no hay duda de eso yo lo jugué completo un juego que lo re jugué me encanta la jugabilidad que trae ya los alpijos japoneses han cambiado mucho gente usted se acuerda cuando eran third base o sea cuando eran por turno ya no son tanto por turno ya ahora es más enfocado a la acción y han ido explorando diferentes gameplays hasta que llegamos a esta maravilla yo puedo decirle desde ahora que este juego es una obra maestra para mí uno de los mejores juegos de la playstation 4 porque el juego se estrenó en la playstation 4 estoy jugando en la playstation 5 pero se estrenó en la playstation 4 vamos a disfrutar los primeros 40 minutos quizá una hora lo más que aguante el primer capítulo simplemente quiero que ustedes vean cómo el juego corre siempre les digo yo no soy de traer una serie completa poquitos juegos hago series y es porque mi canal se basa en jugabilidad esa es la diferencia que tiene gameplay versus los demás youtubers si usted viene aquí usted viene a ver cosas que a lo mejor en algún momento usted tenía duda y dice oye me gustaría ver cómo se juega cómo se ve tal juego yo voy a tratar de traerle todos esos juegos si eso es lo mío usted venga aquí lo vea porque le voy a decir a mí me nació la idea de venir a youtube porque yo en algún momento de mi vida cuando yo no era youtuber yo tenía dudas de si compraba un juego o no si a un search en youtube y veía a youtuber jugando y de ahí es que nace la idea de yo puedo hacer eso yo puedo llevarla a la gente jugabilidad de eso de eso se crea gameplay studio donde usted viene aquí no a buscar opiniones no a buscar divisiones no a buscar qué bueno qué es malo simplemente usted viene aquí y ve el juego si le gusta bailo compra si no le gusta no lo compra úseme de referencia eso es lo que yo quiero que gameplay sea para usted que el gameplay studio llama cosplay sea para ustedes un fuerte abrazo y le mando muchas vibras positivas a toda esa gente que se está suscribiendo al canal ya casi somos 5 mil suscriptores estoy muy contento no tenía expectativa de crecer en esto simplemente es un hobby que quería traerle a todos así que nada vamos a enfocarnos en final fantasy 7 remake uno de los mejores ritme jamás creado este juego lo hicieron si yo le muestro a ustedes imágenes de cómo era este juego que yo sé que muchos ustedes lo recuerdan es una diferencia del cielo a la tierra vamos a poner energía vamos a disfrutar aquí este ratito conmigo y gente comparte el contenido dele like y manténgase aquí en gameplay studio vamos allá vamos a concentrarme en playstation 4 el juego se ve igual de espectacular gente lo estoy jugando en playstation 5 pero no se confundan en ps4 este juego corre de maravilla la banda sonora las animaciones las texturas como hicieron los caracteres y sobre todo que viene ahí uno de los mejores personajes por lo menos sefiro y este para mí son los mejores personajes de final fantasy para mi opinión muy personal aquí dice el capítulo 1 a la destrucción de red del reactor de maco 1 eso es lo que voy a estar haciendo el capítulo ahí vamos soy un mercenario y aquí donde este juego brilla cambiamos a turnos a un juego completamente de acción prácticamente la y no es que tiene va a tener su su parte cita que parece por turnos pero el juego realmente juego de acción la 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 las la 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 Se siente brutal, gente Qué juegazo, gente Qué juegazo Los environment completamente destructibles Podríamos destruirlo todo Tú puedes Las habilidades, gente Teníamos habilidades increíbles en este juego Les dije, esto es un juegazo No hay nada 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 PS5 version Final Fantasy 7 Remake Uno de los mejores remakes Yo comparo este remake Con lo que ha pasado Verdad Últimamente con Resident Evil By the way Resident Evil 4 Uno de los juegos Más esperados Por muchos El remake Viene matando También viene ahora En el 20 23 Año Que promete ser Un año Espectacular Este va a ser un año En donde Mi bolsillo Va a sufrir O sea, le soy sincero Gente, vengo con un sorteo Para todos sus suscriptores Ya cuando lleguemos a los 5,000 Voy a estar Regalando Voy a estar, verdad Sorteando Entre nosotros Mi comunidad Una suscripción De un año De Game Pass ¿Qué les parece? ¿Qué tiene que hacer? Seguirme Sencillo Seguir Se mantiene comentando Y créanme Que yo voy a estar Haciendo un sorteo Con mis suscriptores De cuando lleguemos A los 5,000 Suscriptores Esto viene Un año De Game Pass ¿Verdad? Esa es la que hay Ya lo saben Después nos diga Que Amagons No se lo digo Así que Dele like al contenido Manténgase Verdad En el canal Pero eso viene Gente Un año De Game Pass Come on Nobody do something This crazy Just for money They may not think You're a true believer But you know What I think I'm not interested Clau ¿Cómo quiero a Clau? Gente ¿Cómo me gusta Clau? Me hubiese gustado Que tuviera el pelo negro Así como el mío Claro Gente No está mal Su pelo rubio No tengo nada en contra de eso Pero me hubiese gustado Clau con un pelo violeta O negro Díganme si no Caje comentarios ¿Qué color le gustaría Ver a Clau? ¿Eh? En el pelo O lo dejan así Pero si se fijan Muchos personajes principales Como Lynn Clau Tienen el pelo rubio Me hubiese gustado Pelo negro Por lo menos En Clau En Lynn Tampoco hubiese estado mal Pero Eso vende Gente Esto vende Esto es mercadeo ¡GETEMO, BOY! ¡HURI! ¡HURI! ¡GOO! 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 Nunca estaba en duda Mi juego favorito de Final Fantasy es el Final Fantasy X Es el mejor para mí, o sea, el más que me gusta Es la de los clásicos, Final Fantasy III Esta gente, ya les dije, son mis dos juegos favoritos Obviamente este remake se convierte en uno de mis juegos favoritos en overall Todos los tiempos, este juego es una joya entretenido No te tienes que perder en un mundo abierto, lineal Porque a veces lo sencillo también es entretenido Esto va a ser rápido Eso es eso Aquí viene ¡Vamos! ¿Es eso? No, de aquí a donde vengo ¡Oh! ¡Vamos! 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 estar pendiente gente porque imagínense los environment te pierden esta vez no es vamos a ver aquí el reto poción para claud como red y como que el juego se siente desde no saben lo brutal que se siente este juego los fluidos las reacciones teclados entre todas las juegas que sea de acción que no tengan obviamente no estoy diciendo que los juegos que son por turno tienen algún problema jamás voy a decir eso no lo voy a escuchar de mí de hecho hay un jueguito que se llama blue dragon que para mí uno de los artes y que yo más quiero en lo personal el blue dragon clonotriger es otro clonotriger pero si ustedes me preguntan a mí que yo prefiero prefiero los accion rpg esos son los juegos que yo prefiero soldados may attack on command but i hear they make good guard dogs too bet you've seen a few reactors so how do we get to the bridge above michael storage no me lo estás ocultando verdad canteme untar la mano déjame quieto déjame quieto qué lindo se ve claud qué lindo se ve claud gente no me tienes que observar yo soy el cangre aquí loco no sabes lo que está hablando abre la puerta queremos avanzar yo soñaba yo soñaba mucho con un final fantasy en donde yo pudiera usar mi espada cuando quisiera no tuviese que esperar en 3 2 damn i'm good who's there door it's over that's my line let's go we can take him make it right oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tifa! ¡Suscríbete al canal! 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 esta mecánica está fuera de liga gente y yo puedo intercambiar entre los dos personajes enviar acción y hacer esta mecánica está muy buena y le da como que un nuevo respiro al juego y obviamente le da ese toquecito RPG que todos necesitamos porque usted vino o sea si usted le gusta Final Fantasy porque le gusta los RPG mira lo que tenemos aquí el sistema de seguridad de laseras excelente esas cosas te afectan más que tu orgullo si eres sin cuidado ellos te cortan a tamaño y luego suman pero supongo que has hecho este tipo de cosas antes sí, figure out el timimiento de laseras y luego hacer un movimiento cuando se descanse exactamente voy primero nada como un pequeño peligro para que la sangre se empiega ¡Hey! solo mantén esos bebé blues de mi ¡Hitadda! el que me apresura un poco pensé que si tocaba el láser venían enemigos, pero no esto es muy RPG esto es muy Japanese RPG y no, es simplemente que te baja vida no es lo que queremos pero si te baja vida esto ya está un poquito más intuitivo ok, let's go phew, well, I'm glad that's over with and we're almost, look they don't call those things sweepers for nothing they can wipe out a whole squad in seconds not if you wipe the floor with them first ha, we can take this hunk of junk that hunk of junk is a heavy weapons platform we rush in, we die is that right need to hit it with magic that should give us an opening hey, it's not moves let's put it down give it all you've got I'm sorry here it comes of course go gente, yo me emociono quiero que sepan ese game es una cosa loca para que tengan una idea ¿qué tal estás hablando? ¿qué tal estás hablando? yo quiero decir tu edad no tu gran edad no tu gran edad no tu gran edad no tu gran edad me gustaría saber eso porque yo soy fanático de The Legend of Zelda para mí en mi franquicia Breath of the Wild siempre lo pongo aparte no lo pongo como que dentro de dentro de mis juegos The Legend of Zelda preferidos no, oigan bien tradicionales para ser más claro es un juegazo uno de los mejores juegos jamás creados pero yo no lo pongo como en esa línea de los juegos tradicionales lo pongo como en algo aparte en donde voy a poner Heroes of the Kingdom en donde ¿entienden? ya es un mundo abierto y si revolucionó los mundos abiertos de hecho yo le llamo a Elden Ring juego que ganó juego del año el 2023 el Zelda Breath of the Wild oscuro ok así le llamo para que tengan una idea de que yo estoy claro de lo que es Breath of the Wild juego revolucionario ¿qué va a pasar con Heroes of the Kingdom? gente yo no espero nada de Heroes of the Kingdom que sea lo que sea que Nintendo quiera brindar pero si hay una cosa que si quisiera voy a contradecir un poco es que me gustaría mazmorras y me gustaría exploración acuática sé que es mucho pero Horizon hizo lo propio vamos a ver si Breath of the Wild también lo hace no sea solamente los cielos sino que también digamos exploración acuática ustedes piensan ¿qué ustedes esperan de Tierras de Kingdom? yo espero mazmorras mazmorras tradicionales quiero aclarar o sea mazmorras tradicionales como las que conocemos nosotros los fanáticos de la franquicia la ir conseguir un item ahí adentro y pelear con un post battle post olive y todo o sea eso yo quisiera no creo que los santuarios hayan sustituido eso no creo no al 100% gente creo que nos estamos acercando me da un olorcito me da un olor a post battle no no me encanta decir go on do the honors prove to me you're the man Tifa says you are that you're one of us never said I was I'm just here for the paycheck dame mi cheque dame mi cheque dame do the damn job ahora sí no es momento de recordar pero esos son los momentos donde Klaus se va en su viaje what's wrong I'm fine what about the timer you're calm Merc pretty cocky ain't you you double crossing heads up what in the hell dije que se venía boss battle vamos allá hey how the hell do we fight this thing it's got reinforced armor plating but the internals can be overloaded lightning magic no other option no no holding back okay all right going in we barely scratched a damn thing didn't I tell you to use magic thought you were bullet what the hell is that a barrier never seen this defense system before sir thought you were the expert so what's your brilliant plan genius sorry bounce right off nice try dumbass frontal assault's no good that didn't work either no effect on target damn it no good swing or the miss there's gotta be a weak point somewhere then hurry the hell up and find it focus and find a way now hit it hard and fast oh you're in for it now just shoot here we go gotta heal up you're all out this won't take long need to do something about these wounds let's do this another barrier let's do it take the lead it's my time to shine or go down in flames hell yeah baby now's our chance give it everything watch the tail you don't want to be hit by that laser huh so what do we do don't get hit take cover behind that debris now get in there and do some damage can keep going if i heal them stop on this you think i care about a few cuts and bruises cause i don't bring it in i don't want to be hit by that i don't want to be hit by that god damn score go don't do that now don't do that now don't do that now ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!